Toledo Toledo, mujer española, con ojos Sí, más Sí, más Y yo voy caminando de espaldas Para que se vea Estamos aquí saliendo A cenar algo No a cenar, a tomar algo nada más Fresco Ah Es un café pequeño Estamos a una calle Nada más de donde nos estamos Esperando Ahí está la piedrita Aquí estoy yo Ahorita bien necesario Toledo, mujer española Con ojos de acero Que el cielo besó Princesa que el tajo bañara Boca que tostara la lumbre del sol. Orgullo de nueva Castilla, flor de maravilla que envuelve un manetón. Puñales que unos ojos clamaron en ebedio de mi corazón. Orgullo de nueva Castilla, flor de maravilla que envuelve el sol. Un soberbio capote de luz. España sabe que eres la brava mujer que quiere, quiere con su querer. Soledó la tizona tus letras grabó. Esa es la parte donde subimos ayer. Está bueno que para subir hasta allá están las escaleras eléctricas o mecánicas, pues. y nos dirigimos a la puerta del Cambrón. Pero quiero mostrar a dónde están las escaleras eléctricas que van. Me ayudan mucho a subir hasta allá arriba. Vamos para allá. Pues las luces ya empezaron a encender. Es tú que adornó un soberbio capote de luz. España sabe que eres la brava mujer que quiere, quiere con su querer. Soledó la tizona tus letras grabó. Un dinero en tu alma nobleza y valor. Acero de unos ojos que saben mirar y matar. como mata un puñal. ¡Ah! ¡Ah!